Hola, lo primero que quiero aclarar es que acá no vamos a decir pobrecita gente que es destruida por los medios de comunicación que terrible todo esto que pasa, no, te ve mala, horrible Tengo miedo y tengo frío, que es fausto, que es fausto Porque la wea no es así po, la mayoría de la gente que veremos hoy en este video ingresó voluntariamente a la farándula por lo que conoce lo rancia, tóxica, caguinera Caguinera en mala, a mi me gusta con puchara, pero nunca con cizaña, po sea pa' qué El mensaje es muy simple, cuando tú es... ¡Un pajarito! Entonces igual tienen su cuota de responsabilidad Aunque pensándolo bien, hay un puesto que no, porque estamos hablando de menores de edad, adolescentes que aún no tienen criterio bien formado Y de hecho hay otro que tampoco, puesto que simplemente era una vecina que quería opinar de una polémica en su condominio, pero la distorsionaron y le cagaron la vida ¿Qué? He tenido el peor día de mi vida, weón Bueno, mejor vamos caso a caso y no generalicemos Que si algo tienen en común las cosas que veremos hoy de la TV es que en cierta manera esta les amargó bastante la vida Esto es Anelichit, yo soy el Barón Bon Bonster Número 1, el Palomo El caso de Daniel Palomo Valenzuela es archi recontra conocido a nivel nacional Yo que nunca he sido muy ácido de la farándula y que ahora investigo porque me gusta caguinar en redes sociales Me sé de memoria la historia y sé que también gran parte de Chile sabe que la expareja de Daniel Valenzuela, conductor de TV, Paloma Liaga lo engañó con su hermano Sí, se metió con el cuñado Mujer de malos sentimientos y la concha de su madre Hasta Ledo Caruelo, webé, en Viña 2016 Yo sé que esa, weón, no es judicial, pero puta que fue feo, weón ¿Cómo te hacen eso, Palomo? Tu hermano no se puede ir con tu mujer, weón Hace poco pillaron a Paloma Liaga en una pizzería comiéndose dos familiares, weón Impresionante Cuando el Palomo jugaba a Mario Bros, weón a la princesa se la comía a Luigi, weón No Ya, pero suficiente caguineo del malo El tema es que Valenzuela y Aliaga eran la pareja más regalona de la farándula La prensa los seguía desde el programa Adolescente Extra Jóvenes Una especie de mecano mezclado con el último pasajero, pero de los 90 Demasiado 90 Entonces, cuando se conoció la infidelidad aliaga con el hermano de Valenzuela La prensa literalmente explotó e implotó al mismo tiempo En distintos y en todos los universos al mismo tiempo Loco, la cantidad de noticias que generó el tema Te juro que la cobertura de los medios fue enorme Las horas gastadas durante años en los matinales fue una weón increíble Tanto como bizarra Su hermano al frente de su niñita Entonces dice que eso fue lo que gatilló para que él en el fondo Siempre ahí lo ven Un hijo, un niño Siempre suma paz ¿Y qué decir del acoso? Fue tal Que hasta el día de hoy a Daniel Valenzuela Solo lo invitan a la prensa para hablar sobre el tema Ya 10 años del palomazo familiar Es terrible pesar la weá, weón Cada vez que aparece en la prensa Lo invitan a la TV Es sobre el mismo tema Onda el loco tiene 223 mil seguidores, po No sé, otra gracia debe tener Pregúntenle otra cosa O llévenlo para hacer otra gracia ¿Cómo se maneja en la interna la farándula? ¿Cómo se abordan los temas? ¿Cómo se humaniza o no tiene nada de humanidad? Cuando se instalan en las casas Cuando se instalan en los lugares de trabajo Cuando abordan a otros integrantes de tu familia Llegan hasta los colegios de tus hijas Instalados con cámaras horas de hora Primer plano estaba fuera del colegio de tus hijas Puedo dar fe de que nosotros nos fuimos ¿Para qué son tan así? Ya pasó otro rato, weón Número 2 Menores de edad Los dos casos que les voy a presentar hoy son muy tristes Y más fueron niños inocentes Este tema ya lo tocamos en otro video Viendo los casos de Dominique Gallego y Valerrot Pero es que, loco, hay muchos otros casos Donde la TV ha levantado, sexualizado Y posteriormente lanzado a la basura A rostros faranduleros menores de edad Como dijimos, Gallego tenía 17 años Cuando entró a pelotón Y la sexualización era brígida Y recuerdo que la Valerrot también era menor de edad Cuando hablaban de sus pechos en Gingo, weón Este tema es cuático Porque sí, la loca ganaba como 10 palos mensuales No es la blanca palomita Ni tampoco así como indefensa Tengo miedo y tengo frío ¿Qué es, Austin? Era muchísima plata Pero de alguna manera el trato con ella es hipócrita Ingresó con apenas 16 añitos al programa Claramente debía haber tenido autorización notarial de sus padres Y después cuando la loca se descontroló siendo adulta Toda la prensa decía Oh, esta niña no piensa en sus papás Y Rodolfo Roth quedaba como el bueno de la película Miren, escuchen a Jean-Philippe Destacar que estas imágenes tienen muy afectado a Rodolfo Roth también A toda la familia Claro, a toda la familia en definitiva ¿Tú crees que ella no se da cuenta de lo que está generando en su familia? Del daño que está produciendo en la familia Seguro que no se, no lo haría No lo haría Desde los 16, 15 años aproximadamente Quizás antes Sin la posibilidad de tener una vida privada Asaltándose el consejo de Calcetín con Rombosman Y después la TV pregunta por qué se descontrola De hecho hasta el día de hoy Su madre ventila sus amores sin el permiso de ella O qué decir de Nelson Mauri, po Tema normal de la televisión de farándula de la época Era hablar si el tipo era gay o no Y lo dejaron tan mal que ahora el loco es actor porno, po Nah, chiste cruel pa' terminar No me furen, po, weón Vamos Rogelio Roca ¿Qué mierda? Te amo Cuando sientas que estás confiando demasiado de nuevo en los medios tradicionales Recuerda a Inés Pérez A esta mujer, Chilevisión la sacó de contexto de una manera ridícula Mírate cuento Vamos a empezar con lo simple La cosa es que hubo una polémica por un condominio Donde a las nanas les habían exigido Retirarse del mismo en un furgón Por los largos traslados que hay dentro del condominio Algunas nanas no estuvieron de acuerdo Fueron al canal y ahí es donde se levanta la polémica Quedó la caga Chilevisión entrevistó a Inés Pérez Una propietaria del condominio Mostrando este extracto El cual se escucha horrible Asquerosamente clasista y no sé, muy mal La obligación que tiene mi nana es que al ingresar a las 8 y media de la mañana Tiene que hacer en un furgón ¿Te imaginas llegar en el condominio a todas las nanas caminando para afuera y tus hijos ahí misileras? ¿Qué mierda? Pero cuando sabes el contexto de la frase Sabes que Inés dice que es inhumano que las nanas caminen más de media hora bajo la lluvia o el calor Junto con sus niños Por eso es que estaba a favor del traslado en furgón ¿Te imaginas ir tú en invierno con lluvia y con trueno todas las nanas caminando por el condominio? Te amo Chilevisión le cambió completamente el contexto Siendo un ex funada en redes sociales y acosada Por lo que tomó la decisión de demandar al canal Ganando una cuantiosa indemnización Sí, tengan cuidado cabros, nunca se confíen de esta gente Oye, no te vayas todavía, queda lo más importante Si te gustó, aunque sea un poquito, porfa, suscríbete Analchita está creciendo de a poquito Y de verdad me ayudaría demasiado que le dieras al botón de like, te suscribieras, activar la campanita Y comentar a lo que sea, una cabra estaría bien Sé que suena mucho, pero te demorar solamente dos segundos, loco Y harás el tremendo aporte para poder traerte más videos si es que te gustan Ahora sí, cuídense cabros, nos vemos en la siguiente, chao chao ¡Gracias!